Como todas las semanas, el segmento de moda en Simplemente Corrientes lo presenta Rafinata. En pleno auge de la temporada otoño-invierno, Rafinata presenta en exclusiva para la teleudiencia del programa lo que es tendencia a la hora de estar elegante y actual. En imágenes, Mabel Bernardes, luciendo un sacón muy abrigado, práctico y muy combinable, hasta con propuestas de espor elegante. Lleva debajo un vestido de la colección de Laura Julio, en textura de seda natural amalgamando verdes y ocres. El accesorio de moda le da un touch de distinción. Vemos ahora a Luna Bernardes, desfilando una camperita de tendencias rockeras de eco cuero negro que combina mangas de encaje al tono. El conjunto se armó con el pantalón de jean con roturas y la camisa de gaza en un mix de blanco y negro. El accesorio plateado completa esta pasada. De la colección de fiesta es este vestido largo de seda gamusada con detalles de pasamanería y paillet dorados y negros. La torerita con volados, de gaza con spandex, oficia de prenda de abrigo. La gargantilla de piedras facetadas es una apuesta al lujo. En la pasada final se exhibe en primer plano esta chaqueta totalmente bordada en lentejuelitas negras que misturan variedad de brillos e hilos de seda plateados. Lleva debajo un vestido mini de terciopelo al tono de escote profundo en el que se luce la gargantilla barroca. Les recordamos las formas de pago, 20% de contado efectivo, 15% con débito, todos los días tarjetas de crédito en tres cuotas, jueves, viernes y sábado, 12 cuotas con ahora 12.